Hoy ya estamos en la segunda jornada del evento, son tres jornadas, termina mañana domingo, el décimo cuarto evento internacional de hockey que estamos desarrollando en el Carlos Paz Rugby, junto con BSD Eventos. Bien, bien, muchos clubes han participado, cerca de 35 clubes en categorías competitivas y no competitivas, así que bueno, muy muy contentos, gente de todos lados de Argentina, gente de Uruguay, así que bueno, aprovechando también que hoy el clima también nos acompaña. Hay muchas realidades distintas, tenemos clubes de cerca de 17 provincias desde el país y de Uruguay, con diferentes realidades, hay clubes que están muy armados, que vienen con dos o tres categorías A, B y C, algunas de ellas muy competitivas, y Carlos Paz, bien, Carlos Paz está participando con las categorías sub-14, porque las categorías infantiles se fueron de viaje a Mendoza, así que con las categorías que están participando muy bien, mañana tendremos las finales y bueno, sabremos quiénes son los ganadores del 2019. ¿Hay algún premio, alguna copa que se llevan las chicas? Sí, en las categorías competitivas se llevan primer, segundo y tercer puesto, copas y medalla para todas, y en la categoría recreativa, que es nenas de sub-8 a sub-12, se llevan todas la misma medalla. Nosotros tenemos dos instancias, una competitiva, que es la que coordino yo, y una recreativa o encuentro, que es la que coordino Gustavo. En el caso de lo competitivo, son las categorías séptima y sexta, sub-14 y sub-16, se juega en la cancha sintético del club Corros Paz Raigui, y tenemos 40 equipos divididos en 16 en sub-16 y en 24 en sub-14. Los equipos, el primer día juegan la instancia clasificatoria, hoy ya están en la instancia de cruces y semifinales, y a partir del domingo se juegan todas las finales que clasifican del primero al 24 y el primero al 16, de acuerdo a la categoría que sea. Lo bueno de todo esto es que al dividir ya la instancia clasificatoria para Copa de Oro y Copa de Plata, se empareja muchísimo el nivel técnico deportivo, y se está viendo un muy buen nivel en Copa de Oro, y muchos equipos en la iniciación, en la escuelita, participando por primera vez, y que para nosotros también es muy importante. ¿Cuáles son algunos de los clubes que tenemos acá en este encuentro? Y acá están participando clubes como Rowin, Bancario, Fraga, Santa María, Santa Rosa, el mismo Carlos Paz que también está presente, tenemos equipos de Neuquén, de Buenos Aires, es muy importante la participación, y tratando de mantener números históricos que hemos venido teniendo años anteriores, casi siempre cerca de los mil, y que es muy bueno tenerlos, mantenerlos. ¿Hace cuánto que se realiza este evento? 14 años. Venimos de Misiones, somos del Club Guaraní Antonio Franco, y vinimos con las divisiones, con todas las divisiones, sub 10, 12, 14, 16. ¿Vos de qué división sos entrenadora? Del sub 6 hasta el sub 12. ¿Con cuántas chicas viniste? Somos la delegación entera, debemos ser 80 más o menos. ¿Es la primera vez que vienen? No, ya es el segundo año que venimos, el año pasado vinimos por primera vez, y muy lindo todo. Eso, ¿cómo ven el nivel? ¿Cuáles son las expectativas con las que vinieron? ¿Se cumplieron esas expectativas? No, la verdad, estamos re contentas porque hace poco tenemos, hará dos, tres años que tenemos dos canchas sintéticas en Misiones, y gracias a eso levantó muchísimo el nivel de Misiones, y ahora que nos vi, desde el año pasado que ya vinimos a probar, y estamos muy, muy parejos con todas las provincias, y estamos muy contentas. Bueno, ustedes vinieron a participar, ¿cuántos partidos han jugado? Partidos... ¿Cuántos partidos han jugado? ¿Cinco? Cinco, cada equipo. ¿Con qué clubes se han encontrado acá? ¿Conocen los nombres? Con Barra, Barranca y Tigres, Salta, Salta, creo que había uno de Colombia, algo así. ¿Qué? San Luis, San Luis, muchas provincias. ¿Con quién jugamos? Y con todos esos clubes. ¿Y cómo les ha ido a ustedes? Excelente. Muy bien, sí. Súper bien, 10. ¿Es la primera vez que ustedes participan acá? No, 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 en uno de los partidos ganamos 10 a 0. Sí. Hoy fuimos invictas, o sea, pudimos ganar todos por suerte, pero los equipos fueron difíciles igual. Bueno, entonces les esperamos también el año que viene, para que puedan venir a Carlos Paz a disfrutar este hockey. Sí. Eso sí. ¿Guarani? ¡Guarani! 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 ¿Qué categoría pertenece? Sub 10. Sub 12 también. Sub 10, pero a veces entreno o juego partidos con sub 12. Yo soy de sub 8. Yo soy de sub 6. Yo soy de sub... Yo soy de sub 10, pero a veces juego partidos en sub 12. Yo también soy de sub 10. Sub 10. Yo soy de 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 sub 10. Gracias.